Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, pues, bienvenidos un de más por aquí, por mi Instagram. Hoy tenemos una invitada que la verdad que la hora que estuvo os encantó esta dinámica. Estamos deseando de que llegase. Vamos a esperar a que vayáis entrando. Y se trata de Elena. Hola a la que estáis entrando, hola. Hola, bueno, os decía que hoy por fin ya volvemos a tener a Elena aquí en los directos. Necesito saber si se oye bien o se oye mucho el ventilador porque soy asada. Hola Elena, que está por aquí. ¿Oís mucho el ventilador o se oye bien? Yo de hecho tengo puesto esto porque es que si no, no me entero de nada, ¿vale? Voy a invitar a Elena. ¿Os encantó la dinámica? Se oye bien, guay. Elena, estaba diciendo que te estábamos esperando como agua de hoy porque la verdad que a las chicas les encantó la dinámica. Sé que también que muchas de ellas han estado por el yo me amo y les ha encantado. Y estaban deseando pues de que llegase este momento. Estuvimos hablando alguna pincelada a través del tema de pareja. Esto es lo que es el tema de pareja consciente. Y bueno, pues estábamos deseando que llegase este momento. Así que nada, es una bienvenida por aquí. Muchas gracias por invitarme, me encanta estar aquí. Y decirte que estás muy guapa hoy, que me encanta como te has pintado, que estás guapísima. Es un maquillaje que hicimos ayer también. ¿Cómo? Es un maquillaje que hicimos ayer. Qué chulo. Precisamente lo que pasa es que me maquillé la parte de abajo, para usarlo con mascarilla. Ah, qué bueno. Así que la que quiera maquillaje este está en Instagram TV. Qué chula, es que me encanta, me encanta. Nada, mira, a Eva pintar, yo no me he pintado el genio muy bien, pero tendré que aprender, tendré que aprender. Elena, súper sencillo, de verdad. Súper sencillo. También es un talento, ¿eh? Hay quien tiene talento y todo el mundo puede aprender, ¿no? Pero hay quien es más talentoso. Sí, hombre, por supuesto. O sea, yo no nací siendo maquilladora, la verdad. Es como todo. Es mucha práctica, mucha formación y, bueno, y sobre todo que te guste y que te hagas un pasión. Supongo que es como todo, ¿no? Claro, efectivamente, como todo, así. Como todo, en esta vida. Pero bueno. Y bueno, pues chicas y chicas, ahí vais entrando, por supuesto, recordarles a todos los que están entrando, que, como siempre, pueden hacer cualquier tipo de consulta, ¿vale? Hoy, como decía, vamos a hablar, señor Lugrena, de lo que es el tema de la paciencia consciente, ¿no? Sí. Porque deciden un poquito por encima, más o menos. Claro, claro, sí. Es que estaba leyendo por aquí y dice, mira, es paciente y drástica. Vale. Pues sí, sí, efectivamente, bueno, para los que no me conocéis, yo soy coach y estoy especializada en autoestima y empoderamiento femenino y en relaciones y relaciones de pareja, ¿no? Entonces, es verdad que la última vez estuvimos aquí hablando porque tenía el curso Yo me amo, que es de autoestima femenina. Y ahora, el 20 de junio, a un taller de la pareja consciente que es comunicación con amor, ¿no? Y entonces vamos a aprovechar y vamos a hablar un poquito de la pareja consciente. Porque es un tema como que despierta muchísimo, muchísimo dinero. Además, Elena, creo que dentro de un momentito quiero también hacer hincapié en que muchas personas vais a pensar, oye, si yo tengo pareja, ¿para qué voy a hacer este tipo de talleres? No, creo que es importante para todo el mundo. Tengas pareja o no tengas. Para que ellas solo tengan pareja, para mejorarla. Y para la que no la tenga, a la hora de tenerla, por estar con alguien, es súper importante, es súper interesante. Claro, de hecho, quiero recalcar que el taller tiene un precio. Si viene en pareja y otro si viene en individual. O sea, que está contemplado que vengan solo mujeres o solo hombres. Porque vamos a hablar, comunícate con amor. Que es como nos vamos desnudando para poder expresar lo que somos, lo que sentimos, lo que queremos y lo que necesitamos. Porque muchas veces, en las relaciones, yo lo veo. O sea, yo como trabajo con parejas, también en las sesiones de pareja, veo como las personas se quieren. Y desde fuera es súper evidente. Y desde dentro, por falta de comunicación, por comunicarnos desde el lugar equivocado, no somos capaces de llegar a comprendernos, ¿no? Entonces pienso que, y lo que quería contar hoy es que para mí hay dos claves. O sea, hay muchísimas cosas que trabajar en relaciones y en relaciones de pareja, muchísimas. Pero para mí dos cosas que son súper importantes y que si yo tuviera que deciros quedaros con algo hoy, sería con esto, es tomar responsabilidad en las relaciones. Porque es brutal cómo nos hacemos las víctimas y cómo cargamos a nosotros con la responsabilidad de todos nuestros males. O sea, pero ya no, de verdad que no lo digo desde el juicio porque yo he sido la primera que he estado ahí, ¿vale? Y a veces todavía me pasa y me voy quitando cuando me doy dando cuenta, me voy retirando de ese lugar. Claro. Pero con las relaciones, cuando tú tomas tu poder, cuando dejas de coger el papel de víctima y empiezas a agarrar el papel de protagonista, cuando empiezas a no echarle la culpa al otro, y esto lo hacemos tanto las mujeres como los hombres, esto es para los dos casos, ¿vale? De repente empieza a fluir la energía de una manera diferente, yo me hago cargo de lo que es mi responsabilidad, tú te haces cargo de lo que es tu responsabilidad y podemos hacer un equipo y avanzar a crecer en el amor, ¿vale? De lo contrario, si yo estoy todo el rato preocupándome de lo malo que es el otro, de lo mal que lo hace todo el otro todo el rato, lo bueno es que soy yo, yo soy un angelito, y tú eres malísimo, o algo de ver, ¿no? Y entonces, madre mía, es que él hace esto, es que él hace lo otro, o es que ella hace esto, es que ella hace lo otro. Desde ahí no se construye nada. Yo creo que es más empezar a pensar, bueno, esto me molesta, ¿vale? Primero, hablarlo con esa persona, y segundo, ¿por qué llega a suceder eso, no? Claro. Siempre que hay un problema en una pareja, no es culpa de nadie, es culpa de los dos. Claro, correcto, o sea, es responsabilidad 50-50. A mí no me gusta expresar mucho culpa, porque parece que usamos la culpa a darnos con el látigo, ¿no? Pero al final, cuando te dices culpa, al final es responsabilidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es mi asunto y qué es lo que es asunto del otro? ¿Qué es lo que yo, qué es lo que está en mi mano, ¿no? Lo que te decía antes, ¿qué es lo que está en mi mano y yo puedo cambiar o puedo transformar? ¿Y qué es lo que realmente está en tu mano y qué puedo transformar? Pero no, ¿qué hago? Me enfoco en lo que no está en mi mano, en lo que tiene que cambiar él, y así es mucho más fácil. Porque así no tengo que mirar lo que yo tengo que cambiar. Claro, exacto, es más cómodo. Pero desde ahí, no nos estamos relacionando desde el amor, no nos estamos relacionando conscientemente. Y al final, ¿sabes lo que pasa? Que las parejas, bueno, las parejas no, las personas, repiten una y otra vez los mismos patrones. Hasta que la relación se engasta, y entonces cambio de relación, y en la siguiente relación me pasa lo mismo. Sí, que muchas veces hay personas que, o incluso lo que ha pasado a nosotros mismos, que si no hay que ver que no consigo cuajar con nadie en una relación, y no nos paramos a pensar que quizás el problema seamos nosotros. Sí, ya no es problema, sino que la herida está adentro, ¿no? Especialmente, mirad adentro, o sea, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar, no? Exactamente, como tú has dicho, muchas veces juzgamos a los demás, al que llega, por lo que nos ha pasado con la persona anterior. Entonces, eso no es justo, no es justo para nada. Porque esa persona que llega no nos ha hecho nada, de momento, no nos ha hecho nada. De momento no ha hecho nada, de momento no, de momento no. Que todo puede ser en la vida, pero bueno, que de momento no nos ha hecho nada. Y muchas veces, pues, esa desconfianza, esos miedos a partir de la otra persona, a esa inseguridad, la volcamos a una persona que acaba de llegar y que realmente, a lo mejor solamente no nos ha demostrado interés y cariño. Claro. Yo creo que es muy injusto. ¿Cómo? Yo creo que es muy injusto. Es muy injusto. Cuando volcamos ese pasado en nuestra relación presente, o sea, creo que esa mochila hay que quitársela antes de empezar algo, ¿no? Con una persona. Además, es súper curioso porque ya vamos predispuestas a que algo malo ocurra. Sí. Y eso es justo lo que vamos a crear. Porque, honestamente, a mí esto me encanta, porque es una explicación científica a una cosa que yo trabajo desde el punto de vista espiritual totalmente, ¿no? Y es el sistema activo reticular. Es un sistema de la mente que filtra la información que se parece a la que ya conoce. Esto significa, si yo ya he tenido una experiencia de que me han engañado, me han puesto los cuernos, por ejemplo, no es que te vaya a pasar. Tú vas a buscar la información, de toda la información que tu cerebro recibe, de todas y que todos tus sentidos reciben, tu cerebro va a filtar y te va a mostrar la que tenga que ver con ese suceso que ya ocurrió. Con lo cual tú vas a estar desconfiando y buscando infidelidad por otras partes. Y al final, incluso, puede que la provoque, o sea, no estoy diciendo que sea culpa tuya, obviamente, pero sí que estás desconfiando de esa persona, generando situaciones que se parecen a las que ya han sido. Claro. Que crees, creas. Porque no te vas a enfocar. Claro, el problema de esto es que te estás perdiendo toda la información que está en el otro lado, la información de la persona que te quiere, que confía en ti, que está ahí. Todo eso eres incapaz de verlo. Yo veo todos los días en consulta a mujeres que no se sienten amajadas por sus parejas, que realmente sus parejas sí aman, pero tienen una herida que se impide ver el amor que están recibiendo. Es que es muy heavy, ¿eh? Sí. Pero esto pasa... Sí, entonces necesitamos... Mirad, dentro igual el problema está aquí. Igual la que no es capaz de ver todo esto es suyo. Y te voy a hacer un trabajo interno, por eso yo cuando trabajo con parejas, trabajo con que trabajen por separado y juntos, porque estoy... Bueno, yo quiero animar que están aquí como muy callados. Si hay alguna pregunta, a mí me encanta que sea interactiva y que me vayáis preguntando. A ver, Nacho mirando... A ver... Vale, en momento no. Vamos a ir sudando, nada. Vale. Bueno, os animamos desde aquí a que hagáis la pregunta que queráis aprovechar, que por fin tenemos aquí a Elena, que estábamos aquí todo el mundo deseando que viniera, para hacer consultas, la podéis hacer en plan, oye, es que tengo una amiga que le pasa esto. Qué problema, ¿eh? Y bueno, es un problema que nosotros nos vamos a creer que es vuestra amiga sin nada, ¿vale? Correcto, correcto. Totalmente. Aparte que es que yo no entro en el juicio, llevo todos los días un montón de cosas, yo he ido a muchas cosas. Me he quedado sin batería. A ver. Me he quedado sin batería, pero bueno, lo escucho por el móvil. Sí, ¿seguro? Hay batería en el particular. Ahora, ahora escucho bien, no pasa nada. ¿Pero me oyes bien o no? Sí, sí, te hago bien, no te preocupes. Aquí hay alguien que dice siempre hay que cerrar una herida antes de empezar una nueva relación. Sí, además, de verdad, o sea, porque esto es que el problema, ya no es por lo típico de que hay que dejar un tiempo y un espacio, sí, pero esto no es porque sí, no es porque lo diga yo, no es porque a mí me guste, sino porque desde mi herida voy a estar viviendo la misma situación por lo que acabo de explicar. Voy a estar viviendo la misma situación. Me va a resultar muy difícil no relacionarme con mi herida, porque la herida está muy abierta, está muy presente. Entonces, yo necesito hacerme cargo, claro, y me quedo arrastrando a la nueva pareja, exactamente. Exactamente. Hay que tomarse el tiempo de hacernos cargo de esa herida, que es lo que más miedo nos da en esta vida. Es decir, y para mí el trabajo más duro y más difícil de afrontar, ¿no? Cuando yo empiezo a sentir súper incómoda, cuando yo empiezo a sentir esa comodidad, esa tristeza, esa pena, entonces lo tapamos, tratamos de tapar todo. La televisión, con salir de copas, con salir de baile, con compras, con comer, con hacer deporte, con trabajar, con lo que sea. Y nada de eso, sí, es malo, pero sí, Especialmente para tapar una herida que tengo que sentir, estamos. Y además creo que eso, que en cierta forma se puede llegar a hacer mucho daño a la persona juzgándole por algo que nos haya pasado en el pasado sin quererlo ni de verlo. O sea, que no es un simple, ah, no, es un mal tenido, no, es que podemos llegar a hacer mucho daño a alguien que realmente nos quiere, ¿no? No es un simple juego. Creo que siempre que se termina con una pareja, igual que cuando termines con una buena industria de la vida, necesitamos ese tiempo como de luto para realmente volver a recomponernos, a ser nosotros mismos, a volver como siempre decimos a querernos mucho y ya cuando nos quedamos y estemos ya recuperados por todo, ya podemos empezar a querer a los demás, ¿no? Sí, porque además es importante hacerse la pregunta, cuando vas a empezar una relación con alguien, hacerse la pregunta de ¿para qué quiero yo esta relación? ¿Para qué quiero yo tener esta relación? Claro, ¿qué me aporta y qué aporto? Claro, correcto, ¿qué me aporta y qué aporte? ¿Y desde dónde, no? Yo estoy teniendo esta relación porque me siento súper mal, solo o sola y quiero a alguien que me entretenga, ¿yo quiero tener esta relación para ir acompañada con mis amigos que tienen pareja o yo quiero tener o yo quiero tener esta relación porque realmente esta persona me gusta, estoy bien, solo, toda, pero me aporta, me suma y realmente quiero compartir mi vida en este momento con esta persona. si nos planteamos esto seriamente nos ahorramos muchísimas cosas y siendo honestas con nosotras, no en plan me contesto de mentiras, esto no va a ser nadie, esto es tuyo, esto es una cosa de ti contigo, pero si lo estoy haciendo desde un motivo que viene del ego, desde el miedo, al final lo que voy a generar va a ser sufrimiento para mí y para el otro. Y es verdad que cada uno tiene su responsabilidad en esta vida, o sea, lo que decíamos antes que cada uno tiene el 50% de responsabilidad y si tú me estás haciendo daño a mí, yo lo estoy permitiendo, ¿no? Si yo no quiero estar aquí siempre puedo irme, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en vez del amor. Lo mejor posible. Claro. Hay que ir por aquí a Nispa. Espera que se me corta la gente, me pasa actualmente en una relación de más de un año, hemos hablado de sentimientos, pero me da la sensación que algunas veces, ¿me acuerdo la verdad? Algunas veces... Sí, tocar el tema de... Al poder tener sentimientos o decirte, quiero, otra persona retrocede. Pero te da la sensación o es real, quiero decir, aquí es muy importante tratar de ser objetiva, porque claro, es lo que hablábamos antes, ¿es mi sensación porque yo no soy capaz de percibir? ¿O es verdad que cuando yo saco el tema de sentimientos la otra persona hace para atrás, ¿no? Porque aquí, esto es súper importante, aquí es lo que vamos a trabajar en el taller de comunicación con amor para pareja. Es súper importante comunicarnos bien, porque fíjate, el ejemplo más bueno de conflictos que a veces uno no sabe hasta qué punto y tratas de hablar y no consigues hablar. ¿Por qué muchas veces no conseguimos hablar? Y eso en el post que estoy, porque comunicamos desde la herida, porque estamos comunicando, ¿qué significa esto? Desde el miedo, o sea, desde yo me siento abandonada, arrastrada, o el chico, abandonada, arrastrada, ese momento dolido, siento que la persona no me está haciendo el caso que debería o que no me está tratando como yo quiero, ¿no? Y entonces, se me activa un dolor en mí, me duele, me siento incómoda. Entonces, eso hace que yo quiera hablar con la otra persona, discutir, preguntarle, buscando qué, buscando que deje de dolerme, que deje de dolerme ese sentir, y entonces yo busco o que la otra persona me diga que me quiere, o aunque sea estar discutiendo, pero estar más conectado que si no te está haciendo caso, ¿no? A veces los comportamientos en ese sentido son súper curiosos, depende también de cada persona. Pero, eso, hecho así, sin ningún tipo de conciencia, lo único que genera es más tensión, más conflicto, porque seguramente tú vas a ir atacando, porque como a ti te duele, a la defensiva, claro, a la defensiva, efectivamente, pero desde luego no vas a encontrar ninguna conversación constructiva, vas a encontrar un problema, y claro, vas con eso y la otra persona se siente atacada, agredida, se siente que le estás exigiendo cosas que en ese momento no se siente preparada para dar, ¿no? Y entonces al final, vale amor. Eso no es comunicación, eso es comunicación con miedo. Entonces, si yo quiero comunicarme con amor, ¿qué tengo que hacer? Cuando yo sienta ese dolor, cuando yo sienta esa incomodidad, eso que me hace hervir la sangre, ¿no? Pues me voy a otra habitación, lo primero. Y respiro, y respiro, esto es difícil, pero se puede hacer. Yo no sé si por alguna vez lo ha hecho. Sí, de hecho, otro día me fui y me puse un post tuyo que te estuvo escuchando y dije, de esto de meditación y dije, gracias a Dios. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Me alegra que te sigo. Te conozco en el bus dos meses seguidas, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Claro, no, a veces necesitas media hora, a veces necesitas traerte un paseo y volver a la hora, el tiempo que necesites, pero si tú en ese momento en vez de cargar contra la otra persona, sea la que sea, y me da igual, esto vale para pareja, para quien sea, pero para pareja es más importante. para familia, para quien sea. Claro, la pareja como muchas veces convive, es como, ¿para qué hago? ¿Cómo me voy a otro sitio? Y te va a otra habitación y se lo dice, mira, un segundo o media hora, lo que sea, para ubicarme. O te va a darte un paseo, pero respira, lo siente, siente, ¿en qué parte del cuerpo estoy sintiendo esta emoción? Yo siempre lo digo, bajar la emoción al cuerpo de ayuda a ver que no es para tanto, y que no tienes que rehacer nada instintivamente, que puede ser soberano. Entonces, en ese momento, ¿dónde lo siento en el cuerpo? Ah, pues lo siento aquí, pues lo siento aquí, pues lo siento aquí, donde sea. Entonces me abrazo y lo respiro y no trato de que se vea en ninguna parte, simplemente estoy presente en esa emoción y entonces esa emoción se va a trabajar. Y cuando yo ya la haya pasado un rato y me he hecho cargo de eso y yo ya estaba calmada, entonces ya puedo ir a comunicarme con su cabeza y puedo decir, mira, me ha pasado esto, me he sentido así, pero desde la casa. Y lo va a recibir de una manera totalmente distinta, o sea, si tú le dices, mírame, y sobre todo se utiliza la comunicación acertiva, o sea, me he sentido así, yo lo que necesito es esto, podemos llegar a algún acuerdo y entonces el otro, por mucho que no le guste lo que le estés diciendo, pero si se lo estás diciendo bien, si no lleva ahí una carga emocional, si no le estás atacando, o si no vienes con toda la furia del mundo, entonces ahí se puede dar una comunicación mucho más constructiva. Y esta es mi recomendación, o sea, todo este rollo lo he dicho para contarte, o sea, para decirte cuál es mi recomendación con el tema de hablar de los sentimientos con la otra persona, porque estoy segura, a veces pensamos que los hombres no tienen sentimientos, pero los hombres tienen sentimientos, todos, sin excepción, ¿vale? por supuesto. Es verdad, yo cuando estoy en consulta con ellos es como que les cuesta más, ¿no? Porque tienen ahí, nosotras enseguida los sentamos todos, nos quedamos en la gloria, ellos les cuesta un poquito más, porque es como que no están educados socialmente, ¿no? Aquellos padres que salen. Es que la educación también que se da hoy a los hombres, al macho ibérico alfa, no hablan nada de sus sentimientos, ni de llorar, ni de, en fin, ya sabemos todos de lo que estamos hablando, ¿no? Y además es que lo que tú dices es que es el macho alfa total, o sea, está filtrado incluso en familias que no son machistas, pero es como que no está bien. Está arraigado. Que el niño... Los niños no lloran, los niños no lloran, claro que lloran, los hombres lloran, los hombres se sienten... ¿Una niña? Igual que los niños, ¿no? Lo mismo. Entonces les cuesta un poquito más, pero cuando consiguen expresar sus emociones es como un globo que se pincha, es como... Te quedan ellos en la gloria y la relación mejora un montón. Pero hay que darle la oportunidad de tener un espacio sin juicio, porque claro, venga, cariño, expresa lo que sientes, pero si lo que expresas no me gusta, me enfado y te doy la vuelta. Hombre, pues no. Quiero decir, de ahí no podemos hacer nada. Aquí tienes una mijita de tacho, no más, aunque sea una mijita, pero algo. Claro, hay que respetar mucho si a un hombre le cuesta, que esto lo puede pasar también a una mujer, pero bueno, por generalizar un poquito, si a un hombre le cuesta expresarse, coño, si has conseguido que se exprese y que te diga, mira, a mí me duele esto, me molesta lo otro, lo que tú dices, una mijita de tacto, o sea, decir, vale, voy a respirar y no voy a decirle esto no me gusta, vale, lo respeto, lo acepto, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? ¿qué podemos hacer para estar los dos mejor? ¿no? y básicamente, o sea, es esto. ¿qué es lo que 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 es? Pero a la hora de expresar lo que siente, lo que quiere, le cuesta mucho más que a mí. Elena, soy Géminis y soy igual. Cuando se trata ahora del sentimiento, la cosa cambia, y soy mujer, Para que vea, para que vea. Para que vea. ¿Le hiciste unos Géminis todavía? Claro, claro, efectivamente. Pero para los sentimientos, cuesta un montón. Sí, bueno, porque también nos cuesta conectar con las emociones, es duro, es difícil también, de verdad que, a ver, que yo estoy diciendo que a lo mejor a los hombres les cuesta un poco más, pero a las mujeres también les cuesta un montón en consulta, porque además, ¿qué sientes? Ah, pues no sé, y van por los celos de uvea, pero ¿qué está haciendo? Ah, duele conectar con él. Bueno, y tienes que ir a no saber lo que siento, por si no lo sabes tú. Claro, pero no lo sé, cuando dicen no sé lo que siento, no quiero saber lo que siento, en realidad. O no quiero reconocerlo. Claro, porque no quiero, tengo miedo de lo que siento. Exacto. Y me resulta mucho más fácil hacerme la víctima, y enfocarme en lo que el otro está haciendo mal, que en pensar en qué siento yo. Claro. ¿Qué más? Pues sí. ¿Sabes por aquí que hay más? Daniel, ¿qué se me cuenta? Yo creo que he escrito algo. Así hice yo. Dice, después de dos años sola, tras una relación dolorosa, conocí a mi chico en clase, y me costó mucho decidirme a estar con él, por mis miedos, también quería ver sus intenciones, y que quería ello. Es que ese es otro temazo, o sea, estoy tan a gusto sola, que ya no quiero estar con nadie. Porque es un acto de valentía. Claro, o sea, claro, ahora estoy a gusto sola, he aprendido a estar sola, me han hecho mucho daño, ya de pronto me han metido todavía en el marrón, de relacionarme con alguien, para enamorarme, perder mi centro. Yo lo entiendo. Pero claro, es que la vida, la vida es. Después le das cuenta que al final, si no lo, no te arriegan, lo pierdes, y no lo viven. Entonces, si no lo haces nada, no tienes ninguna oportunidad. Si lo haces, puedes perder, por supuesto, pero también puedes ganar. Entonces, es un 50%. Exacto, exactamente. También es respetable, ¿no? Si durante un tiempo, dices, mira, no estoy abierta a la mano. No, necesito, también es respetable, pero, vamos, en algún momento. En el otro día, no sé qué pos, hablabas sobre esto. Ah, sí, en el último vídeo que subí, que decía que había que abrirse al amor, ¿no? Y me decía una, ya, pero si yo no estoy muy bien sola y no quiero tener pareja, ¿por qué me voy a abrir a una relación? Y le decía, hombre, pues si no te apetece, pues no te abra. O sea, quiero decir, no hay ninguna obligación, pero en verdad, que el amor, no sé qué es la vida, pero cualquier tipo de amor, el amor de pareja, el de amigo, el amor por el trabajo, lo que quieras, ¿no? Pero hay que abrir eso un poquito poco, ¿no? Como de pareja. Y si yo quería ver dónde estoy, y cuál haría nos han enterado, en el potete de la conciencia, pero... Sí, así. ¿Viste ahí a mi hija? No tapo, intento hablar porque me gusta el diálogo, pero quizás mi herida no está del todo sana. Claro, cuando digo, a ver, no atacamos desde, acaso he hecho, ¿vale? Le atacamos sin querer. Y muchas veces, yo no sé tu caso, ¿vale? No lo sé porque no te he visto, pero muchas veces las mujeres, esto, sacamos la fiera que ya vamos dentro, no nos damos cuenta, yo en consulta muchas veces tengo que, shh, tranquila, respira. Sí. Díselo desde la calma. Y no te estás dando cuenta ni de que te ha salido la fiera, ¿no? Porque es la emoción que te toma por completo. Es que te embarga. Claro, que no estoy teniendo atacar, pero nosotros estamos teniendo atacados muchas veces. Entonces, hay un poquito de empatía de, ¿cómo me sentiría yo si me abro como me estoy ahora? ¿Qué energía estoy transmitiendo? Porque a veces decimos las cosas muy bien, cariño, pero estamos tratando de manipular al otro. En ambos sentidos, ¿eh? En ambos sentidos. Sí, sí, y entonces pues son las dos partes. O sea, que tratemos de nosotros como nos gustaría que nos trataran, pero manteniendo la conciencia y la presencia siempre, porque a veces actuamos desde el ego y nada. Ya. Aquí nadie tiene mala intención, decimos con la pareja, pero a veces, que después, no. a veces nos equivocamos directamente o no sabemos muy bien cómo hacer las cosas. Claro, exacto. Porque estamos aprendiendo, es que es eso. Además, creo que siempre que empezamos con una nueva pareja, siempre empezamos desde cero. Por lo menos yo siempre lo he dicho, siempre ponemos el contador a cero. Tanto en la forma de comunicarnos, en la forma, en eso, en todo. En todo empieza desde cero. Porque son personas distintas, con, bueno, se han creado, como se puede decir, distintos sitios, distintas costumbres, distintas historias. Entonces, siempre debemos empezar con eso, con ese poquito de margen, para que poquito a poco nos podamos ir comunicando y nos podamos ir conociendo. Porque si no, creo que mal vamos a ir. ¿Cómo es que tú también? Yo siempre digo, Tania respira profundo y piensa en frío. Por eso. Totalmente, totalmente, Tania. Pero me parece súper bonito lo que has dicho. Porque, es verdad, o sea, si tú piensas que cada vez que empieza una relación empiezas de cero, le da la oportunidad al otro de verlo como es. Y no como creemos que son. ¿No? Porque a veces te diré a las mujeres de los hombres, es que tal, las mujeres son así, es que tal, las mujeres son así. Según lo que me he encontrado, que no es real. Y si yo creo ya de anticipado como es alguien, no tengo la oportunidad de conocerle. Es que si fuese así, nunca íbamos a encontrar una pareja. Claro. No, pero es que esto es súper común, ¿eh? O sea, esto yo me lo encuentro así. Elena, es que tienen nada más que los hombres, me pasa siempre lo mismo, siempre me engañan, o siempre me dejan, y es que hay un trabajo interno que hacer para que esto deje de pasarte. Y cuando el trabajo interno se hace, deja de pasar. Y entonces veo a la mujer que pega un salto cuántico y encuentra una relación, la que está súper a punto. ¿Por qué? Porque ella ha cambiado su forma de comportarse. Ella o él, ¿vale? Ha cambiado su forma de comportarse. Y entonces, las parejas con las que se relacionan, ella lo hace de otro lugar y entonces está creando relaciones diferentes. Claro. Porque veo que te han preguntado por aquí algo. A ver. Es Colo Lambur. Un nombre un poco raro. Un poco largo. ¿Qué opinas de ciertos cursos de autóctima femenina y seducción? Lo que te dice que para conquistar un hombre tienes que hacerle sentir celoso para que te desee. Madre mía, yo aquí, es que, mira, aquí pasa una cosa y es que yo soy... Yo disimulo muy mal. Yo voy a beber agua. Sí. Responde que tú y yo voy a beber agua. ¿Cómo digo yo esto? De forma... Actuada. O sea, venga, voy a intentarlo, ¿vale? De nada. Suéltalo. Esto es una barbaridad. Como un piano. Hay cosas que se tienen que soltar tal como son. Sí. Y esta es una de ellas. Es que, o sea, ya, o sea, el tema de ponerle celoso ni te cuento. o sea, si yo tengo que estar... Eso es manipulación. Si yo... Tengo que hacer algo para que el otro se sienta celoso porque se sienta... Para que se sienta atraído conmigo o que se dé cuenta de lo que yo valgo o tal. Esto es humano. Todas las mujeres en algún momento, aunque sea pequeñito, hemos hecho alguna cosilla de eso. Pero, esto es amar... Esto es manipular a una persona. Me da igual que sea chico o que chico. Esto es manipular. Manipular no es amar. Manipular es tratar de inducir el comportamiento del otro. Es decir, que el otro haga lo que yo quiero. Yo no... Creo que esto es egoísmo. Egoísmo, totalmente. O sea, esto viene del ego. Y no es que el otro sea libre y yo te quiero por lo que tú eres. Es que yo voy a conseguir que tú me quieras. O sea, qué barbaridad tan grande. Esa mi cabeza es así, ¡bum! Y explota, ¿no? Voy a dejar... Voy a dejar que dejes de ser la persona que realmente eres para que sea como yo quiero. Exacto. Y como evidentemente nunca va a ser como tú quieres porque no es esa persona, pues siempre va a ir mal. Correcto. Todos los problemas, todas las historias, todos van a ser en rollos, ¿no? Totalmente así, tal cual dices. O sea, es que es eso. Entonces, si yo empiezo ya engañándolo para que quieras estar conmigo, ¿cómo va a ser la relación? Súper divertida. Seguro, vamos. Exacto. Y luego, ¿qué amor tengo yo por mí que necesito engañar a alguien para que me guiara? Bueno, ¿qué quedó eso de yo quiero a alguien que me quiera tal y como soy? Claro, eso quedó muy lejos. ¿Cómo lejos, no? Eso es terrible. Pero es que estos temas celos, pero es que si hablamos de temas seducción, es que más de lo mismo. Quiero decir, es como menos grave, ¿vale? Porque la seducción sí me gusta desde el punto de vista de, bueno, de la frontera, o, bueno, vale, seducen en una discoteca, tal, vale. O, de la pareja seducen, vale, me parece divertido, puede ser, depende, porque no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Yo seduzco desde la inocencia, desde el juego, desde la diversión, todo perfecto, todo maravilloso, hay que disfrutar y disfrutar del punto. Pero, mi intención de seducción es la misma que con la de los celos, engañar a otro, esto es muy bien. ¿Te explico? Sí, a ver, no tiene nada que ver como, muchas veces, por ejemplo, con un rey que se decide lo típico, cuando somos estítulos, estamos en medio típicos de perreo, de maquillaje, extensiones, pestañas, de modera, vale, eso vale, es una mentirijilla, vale, pero, pero no es engañar a nadie, vale, al final del día tú sigues siendo tú, con tus cosas, ¿vale? Y lo que queda de va a ser es tú. Estamos hablando de que queremos cambiar totalmente la forma de ser o de convocarse de alguien, de vestirse de todo, entonces, ¿qué es lo que queda realmente de la esencia de esa persona? Por mucho que esa persona incluso quisiera cambiar y amoldarse a lo que nosotros estamos buscando, nadie puede estar fingiendo eternamente ser alguien que no es. Exacto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a perder tiempo nosotros? ¿Vamos a tratar de perder a los demás? ¿Vamos a desaprovechar oportunidades de conocer a alguien que realmente nos quiera por como somos y que nosotros queramos tal como es? Es que al final todo se va a desembocar en problemas y discusiones. Seguro, seguro, seguro. Y además estamos generando dinámicas de poder, que esto me parece súper grave. Esto fue lo que yo vi una vez que a mí me salió un anuncio que yo flipé en colores, yo no me acuerdo ni de la chica que era, pero una chica diciendo eso, el curso de seducir a tu pareja y entonces a decir algo así como tener los hombres a tus pies y salía ya toda divina y estupenda en una silla apoyada sobre un hombre que estaba por debajo suya sentado como diciendo guau, qué maravillosa eres. Y es como somete a los hombres. El mensaje era sometelos y estate por encima. Desde ahí estamos jodidis. Tenemos que aprender a relacionarnos desde la igualdad, desde el amor y desde el respeto por la otra persona. Me da igual que se relaciona hombre-hombre, mujer-mujer o hombre-mujer, no es lo mismo. Desde la igualdad. Porque si yo estoy vendiendo que voy a con la seducción voy a someter al otro y va a hacer lo que yo quiero y va a estar a mi merced, venga, hombre. Eso no es amor, eso es miedo. Bueno, sí. De hecho, hay canales, por ejemplo, yo conozco canales de YouTube que se digan expresamente eso. En plan, ¿cómo hacer que mi vez llore por mí o que me escriba? ¿Cómo hacer que no sé qué? ¿Perdona? Y también hay que yo que enseñan a seducir a mujeres. Pero bueno, ahí ni entro porque ya me indigno. Ahí me salen a feministas y ya me indigno. Se le ha venido con un apatiño, ¿no? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Yo enseño a la gente a relacionarse desde el amor y una de las bases que yo trabajo es relacionarme desde la igualdad. Todo lo que sea, tratar de manipular al otro y el otro a lo que yo quiero, por ahí nos vamos. Como yo lo veo. Esa es mi opinión al respecto de estos cursos. Sí, ahí vamos a volver lo que es la igualdad y lo que es el respeto. Básicamente creo que es eso, no es más. Porque así se construyen relaciones súper bonitas que crecen en el amor, personas que se aboyan en sus sueños, en sus proyectos y ahí sí, ahí sí, se vive uno feliz. Creo que ahí sí se forma esa complicidad que nos ayuda a que tengamos la confianza total y que por eso ahí ya nos quitamos problemas de desconfianza, me estoy diciendo que si somos cómplices no haya incidencias ni haya problemas. Pero sí que es verdad que es mucho más difícil que aparezcan esos problemas que si lo hay. Todavía. Vamos aquí dejando. A ver si hay más preguntas. Esto está corriendo. ¿Usted no cuenta ahora? Uh, espérate. Estaba por aquí, vale. Vale, Anispa te ha dado las gracias. Gracias a ti Anispa. Porque le ha ayudado mucho. Celos no. Dice, una nueva pareja es como cuando empiezas una agenda al inicio del año e ir escribiendo día a día. Exactamente. Muy bonito, Daniel. Los celos no son muestras de amor. Sí, es verdad. Porque mucha gente dice, no, no. Si se encena es señal de que me quiere o de que me importa. Los celos son miedos. Los celos hablan más de lo insegura que tú te sientes que de lo que quieres al otro. O sea, yo soy una persona celosilla, o sea, lo reconozco. Yo lo tengo súper autogestionado porque para algo me dedico a esto. Pero mi naturaleza es a veras leonas. Así que conozco perfectamente la situación. ¿Pero qué hace esa perra ahí? Yo me veo a mí y digo, ¿qué tiene que ver? Ni con que tú no te sientes de una ni con que tú no te sientes de la otra chica. Tiene que ver con el que te comparas, que te sientes insegura y entonces hay que hacer una autogestion antes de sentir y no reaccionar. No reaccionar. Asumir, asumir con tu papel y qué es lo que está pasando. Y luego puedes expresarle. Mira, cariño, me siento así. Sé que es una responsabilidad tuya. No quiero que cambies nada de tu comportamiento. Pero me siento así, lo expreso porque estoy así y necesito expresarlo para que tú me conozcas. ¿Sabes? Esto es claro en el caso de que no estoy ocurriendo nada extraño. Se está ocurriendo algo extraño entonces hay que poner limpio. Hombre, obvio. Pero sí que también la otra persona le puede ayudar a saber cómo tú te sientes y también a lo mejor evitar ciertas situaciones o ciertas... Sí. No necesariamente evitarlo. O no... Intentar tener más cuidado con eso. O por lo menos intentar comprenderte, intentar saber que eso aquí no te hace sentir bien. Esa es la clave. Que si el otro sabe cómo tú te sientes, a lo mejor el otro no cambia su comportamiento pero luego va y te da un beso. Tú te quedas relajada, ¿sabes? Es un... Si te comprende, todo es mejor cuando te comprendes con tu pareja. Aunque no... Aunque el otro no cambia ni deje de hacer nada porque a lo mejor no estaba haciendo nada. Pero bueno, pues te comprende y ya está. A gusto. A gusto. O sea, les tiene aquí que más aquí más allá de celos, que sensación, que celos frenadas según trae eso fluye. Exactamente, que los celos son como inferioridad, con seguridad... Dice por aquí cuando conoces a tu pareja de verdad es cuando convives con ella. Madre mía, anda que es mentira. O iba a ser una burrada pero bueno, voy a callar. No, no. Y la, y la. Yo creo que cuando conoces de verdad a tu pareja es cuando llega esa tremenda... Es que como, ¿cómo decirlo? De forma educada en China. Tenémoslo en esa confianza para hacer ciertas cosas, ¿vale? Vale, vale, vale. Durante de ella. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. ¿A vos entendés? Sobran palabras. Pues eso. No, pero es verdad que la convivencia se ven muchísimas cosas de las personas. Es cierto. Sí. Aunque yo no lo veo preparada. Sí, sí. Claro. Dice, la ha perdido en el momento que hace lo que otras personas quieren. ¿Cómo? Es que ya no lo veo. Me ha quitado. No lo veo bien. Dice aquí, ¿cómo se trabaja el dejar de dar con personas con las que a pocos meses termina siendo mal y dar con personas maduras? Aquí hay mucho, con esas frases que me dices tengo para tres sesiones individuales contigo. Ahí hay mucha plancha, ¿eh? Ahí hay mucha plancha. Pero vamos, yo te intento ayudar, ¿vale? ¿Cómo se trabaja dejar de dar con personas con las que a pocos meses termina? O sea, que me estás diciendo que estás dando con personas y duras poquito, ¿no? Y dice, dar con personas maduras. O sea, cuando me dice dar con personas maduras, le estás cargando la responsabilidad al otro. O sea, quiero decir, en toda relación hay un 50% de responsabilidad. 50% tuyo y 50% del otro. Si tú estás repitiendo un patrón, el trabajo que necesitas hacer para dejar de dar con ese tipo de personas es ver qué parte de responsabilidad es la tuya aquí. O sea, qué es lo que tú... Y no es lo que estás haciendo mal, ¿no? Qué es lo que tú estás haciendo en esas relaciones que no es amor contigo misma. Y cuando dudes con eso, y claro, para eso tendríamos que hablar más, pero cuando dudes con eso, empieces a hacerlo desde otro lugar y empieces a relacionarte con los demás, desde el amor por ti misma, que para eso es mi curso de relaciones con amor, a veces es el trabajo que hacemos en relaciones con amor, entonces empezará a venir otro tipo de personas. Creo que lo he explicado. Perfectísimamente. Además, hay mucha gente, no sé si sabes que yo tengo otro canal sobre sexo y pareja. Ay, me sabes ya, eso me tengo que ver. Sí. Bueno, luego me lo paso. Me gusta más. Y en los directos que he hecho muchas veces y las consultas que me hace la gente, mucha gente me pregunta, haciendo un resumen, ¿no? O se queja, de que hoy día la gente quiere relaciones de usar el dirá, que la gente no se quiere comprometer, que la gente no quiere conocer realmente a otra persona, que nadie nos esforzamos por conocer a alguien de verdad, más o menos lo que venía diciendo esta persona, pero más generalizado, ¿vale? como que, bueno, que la gente va a lo que va, pero que no quieren conocer a nadie más. Sin embargo, después, el otro día estaba hablando con ellos y decía precisamente, está dándolo a la parte del sexo, ¿vale? Decían que el año pasado, por ejemplo, el más buscado en internet era precisamente sexo romántico. Cosa que nadie se puede esperar. Porque realmente creo que hay una parte de nosotros que se quiere enamorar, se quiere cometer, se quiere esforzar, pero ¿dónde está el problema de unir eso con conocer a una persona? Es que parece ser como que lo que me transmiten a mí realmente es que es como más fácil empezar a conocer una nueva persona que trabajar realmente en tener esa relación, conocerse y, y hacia el lado, enfrentarse a los problemas. No sé si el problema será que el amor o la pareja está tan idealizado que no nos damos cuenta que no es un cuento de Disney, que no sabemos muy bien diferenciar entre lo que es amor romántico y amor maduro o no sé qué. A mí me gustaría que me diera su opinión porque es que no te puedes imaginar la cantidad de gente que me habla de este tema. y ya llega un punto en el que digo no sé si ahí estoy equivocada o no estoy equivocada sobre lo que pienso. Lo tienes muy enfocado. Sí, mira, es que es un temazo porque es verdad. Para empezar, eso de nadie quiere comprometerse es una creencia limitante que viene subjetiva. Es decir, una persona que se ha encontrado con, una mujer o un hombre que se ha encontrado con varias personas que no han querido comprometerse. Ya nadie quiere comprometerse. O sea, te encuentras con cuatro, con diez, con veinte, que no quieren comprometerse y entonces ya nadie quiere. ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo? Hay en todo. Alguno habrá, ¿no? Alguno habrá. Hay un montón. Hay un montón. Y luego lo que tú dices. Ahí está esa doble, esa doble necesidad. Tanto los hombres como mujeres. Y esto aplica igual, exactamente igual. Igual. Es, yo quiero vincularme, yo quiero tener una conexión profunda con otra persona porque eso de alguna manera nos nutre porque somos de sociales por naturaleza, ¿no? Y hay personas que no, que prefieren estar solteras y están muy a gusto y están equilibrados y están perfectos y eso es genial. Pero la mayoría de la gente al final está buscando la conexión con otras personas, ¿no? Pero luego tengo tanto miedo a vincularme. Tengo muchísimo miedo porque vincularme, tener una relación de intimidad implica que me conozcan de verdad. y como yo no me conozco, como yo no he hecho el trabajo de conocerme a mí, ¿cómo me va a conocer esa persona? ¿Y si lo que encuentra no le gusta? De hecho, es que presupongo que no le va a gustar porque a mí no me gusta, o sea, por eso no me conozco. Entonces ahí, ese es el miedo a la intimidad tanto del hombre como de las mujeres. ¿Cómo me voy a... ¿Me das una relación a largo plazo? ¿Qué pasa, algo? Vale, por ejemplo, estoy en un directo. Vale, cariño, a todos vamos. Qué cosa encima de... Disculpadme. Claro que si no, bueno, no va. Se le ha acabado el bono de internet de la tablet. Ay, pobrecito. Ya vosotros le hemos escapado, pobrecito. Pero vamos, ya es hora de cenar. Si no queda... No, no. La intrusión. Cosas de Madrid. Totalmente. Pues eso que al final es el miedo a la intimidad. El miedo a conectar porque como no tengo intimidad conmigo misma y tener una relación a largo plazo implica que cada vez nos vamos conociendo más. ¿No? Eso por un lado. Eso por un lado. Eso está ahí. Luego por otro lado, el hecho de que se utilicen las herramientas como producto de consumo. ¿Qué significa las herramientas? Las herramientas como producto de consumo. Es decir, yo he tenido una... Me he enamorado, ¿vale? Esto es súper típico. Me he enamorado. He tenido una relación pero me han hecho muchísimos años. Me he conectado totalmente con mi herida de abandono de restato y entonces me voy a lo loco a estar con uno, con otro, con uno, o con una, con otra, con una, con otra. ¿Qué pasa? Esto es utilizar el sexo para no sentir el dolor. Es lo mismo que usar la comida, usar el deporte, usar el alcohol. Es lo mismo. Cosas que me tienen entretenida y alivian mi dolor en un momento pero enseguida necesito más. Pero es que lo que pasa es eso que al final te sientes todavía más vacío, más vacía de lo que ya estabas antes. Eso es una final destructiva, efectivamente. Eso lo he explicado 50.000 veces y no hay forma que conquieras. Pero esto es por experiencia. O sea, llega un momento que se canse, les duela más el hecho de estar consumiendo personas que estar sola. Y entonces dirás, bueno, pues si esto ya no me está sirviendo ni veo que no voy a ninguna parte pues voy a ver cómo lo hago. Entonces está tocando y el tercer punto que es el que tú has dicho y es que es verdad que hay una idealización del amor romántico que nos pensamos. Las relaciones solas solucionan todos nuestros problemas que las relaciones nos tienen que dar la felicidad y eso es una barbaridad como un piano. O sea, aquí una relación te tiene que dar a ti la felicidad. Estás jodido. Estás jodido. Estás jodido tú mismo o tú misma y ya está. No, porque es que las relaciones, o sea, yo siempre lo digo, no se me entiende hasta que se me entienda. Estar en pareja y estar separado y estar soltero en el camino espiritual es exactamente lo mismo. Tú mismo haces tu aprendizaje igual. Lo tienes que hacer, lo haces estando en pareja o lo haces estando separado soltero. Pero no va, ni te vas a iluminar porque tengas pareja ni porque dejes de tenerla ni vas a ser más feliz porque tengas pareja ni porque dejes de tenerla. La felicidad es una cosa que va contigo, tu bienestar es una cosa que va contigo y ya con el otro comparte porque te nutre, porque te apetece tener una vida con esa persona porque realmente quieres construir algo con él porque tiene el deseo de estar con esa persona, no porque esa persona te vaya a solucionar ninguna papeleta a ningún nivel. Es que ahí creo que hay que pensarlo mucho mejor. Igual que cuando me dicen, por ejemplo, en mi caso, es que hemos tenido relaciones pero la primera relación ha sido no me ha gustado, vamos a ver, es que tú no conoces a esa persona y cuando no conoces a esa persona nueva es a nivel sentimental, a nivel emocional, a nivel de todo y también entra ahí a nivel visual. Totalmente. Igual que la comunicación es igual para una cosa que para otra, es conocerse es igual de importante, la complicidad es igual de importante, es otra forma más de comunicación. Claro, exactamente. Entonces, y es una cosa que me... realmente pienso que la gente tiene relaciones porque realmente eso ha pasado y lo que quiere la gente ahora mismo es lo que le diría lo que dan y ya está. pero que bueno, es que me resulta preocupante que la gente realmente piense eso. No, pero yo no pienso... Creo que sí que hay... Que cuando te encuentras con una persona que va a lo que va es porque está en un momento concreto de su vida. Porque cuando tú estás bien contigo mismo tampoco necesitas estar usando personas. ¿Me explico? Sí. A tu lado. Se me ha quedado pilla la pantalla. ¿Me ha quedado pilla? Me ha conseguido escuchando. Te oigo, pero te veo regular, pero bueno, no pasa nada. Te oigo. Vale. A ver, ¿están recibiendo? Con un montillo soy más regular y con un tarp, pero ¿a él le cuesta más? ¿Sabes cómo puede llevarlo? ¿Cómo sabes llamarlo? Pues aceptando al otro. O sea, amar al otro es aceptar lo que el otro es incondicionalmente. Poner tus límites y hacer acuerdos para llegar a un punto común. Pero lo primero es aceptar que el otro es menos comunicativo y esto es así y que cada uno es como él. Igual que tú eres muy comunicativo y a lo mejor a él le puede molestar eso. ¿No? Es que mi novia... Así es que con cariño. Claro, como... Igual que también, Elena, mucha gente se piensa que porque tú no hables no sientes y una cosa que tú no seas comunicativo es que hay cosas que no sientas. Es que no tiene nada que ver. Es que a lo mejor sientes más que otra persona y no el de decir te quiero o de... Además de demostrarlo. Es que depende. O sea, depende. Totalmente. Esa parece que es un palabra de mi novia desde Elena. Es que ¿por qué no...? Es que soy Gemini. Claro. Porque no hablar no significa que no sienta y claro, es verdad, porque yo soy súper expresiva de esto como común. O sea, muy expresiva, muy de hablar y el otro parece que tiene que sacar las venas. Pero no, yo esto lo aprendí hace mucho tiempo ya de decir, bueno... También aprender a Nispa a observar al otro. Pero con la mirada blanco, no con la mirada de tiene que ser como yo soy y si no es como yo soy lo que tú dices es que no estás sintiendo. No, no, no. ¿Cómo se pone él cuando crees que está triste, ¿no? O ella? Y entonces, a lo mejor no es como te pones tú, pero ya lo vas conociendo, ¿no? Y sabes que aunque a lo mejor él cuando está triste pues se queda como más callado o lo ves como disperso y entonces ya aprendes a entender al otro, ¿no? Pienso que es eso, aceptar y tratar de ver a los otros con la mirada nueva como si fuera el primer día y tratar de comprender y llegar a acuerdos. Es decir, una vez que, vale, tú eres como tú eres, yo soy como yo soy, te acepto, pero vamos a hacer pequeños acuerdos para que la vida en pareja sea más coave. Claro. A ver, dice por aquí. Dice, gracias chicas, me ha evitado mucha luz en estos días ante una loca que tengo la cabeza de nada, bella. Gracias a ti por estar por aquí en ISPA. Totalmente. Por cierto, os voy a decir una cosa, estamos ya a 51 minutos, ¿vale? Por si se corta y ya sabemos lo que va a pasar. ¿Vale? Claro, que luego no te perdas. Y ya sabemos que ya los días hasta la hora y se quede cortado. ¿Vale? Pero yo creo que más o menos, la verdad que hemos ido a resolver muchas dudas, creo que hemos tratado temas muy, muy importantes y temas que realmente es como eso de había que decirlo y se dijo, ¿no? O sea, son temas que todos hemos caído en eso, temas que todos, todas tenemos que trabajar porque creo que es una cosa en la que nunca se deja de aprender y la que nunca se debe dejar de fumitar y trabajarla. Y sobre todo eso, más que nada decir que es muy importante tanto si tenemos pareja como si tenemos pareja, por eso, a la que estés por aquí en directo o después cuando terminemos hecho, pasaros por favor por el perfil de Elena, porque tienes ahí, ¿hasta cuándo hay para apuntarse al día 20? Mira, hasta el 18 de junio si se apuntan tienen dos regalos, que no lo hago yo sola, lo hago con una compañera mía que es coach de sexualidad consciente y vamos a hacer las dos. Entonces, les vamos a hacer un regalo, les regalaría mi minicurso de las tres con amor que son cinco audios y un audio suyo sobre miedos a la hora de la sexualidad, ¿no? en la sexualidad. Si se inscriben antes del 18 de julio, tiene dos regalos además. Pues ya sabéis, antes del 18. Como ya nos conocemos, no lo dejéis para el último día, mi alma, que ya sabemos cómo vais, ¿vale? No lo dejéis para el último día. Que tenéis tiempo pero no lo dejéis para el último día. Aquí en España, de todas maneras las cosas son limitadas, ya no sé exactamente cuántas, pero vamos a limitar a la foro, o sea que si vemos que se llena mucho, escaparemos porque queremos. De una mañana entera en el que queremos dar la teoría, hacer ejercicios prácticos y luego dejar un espacio para que las personas puedan preguntar, exponer su caso y resolverlo, ¿no? Entonces, luego se alarga y de diez y media a una y media el grupo tiene que ser más o menos reducido. Te preguntan, Issa, que a qué hora es el taller el día 20. De diez y media a una y media es la idea y quizás se alargue un poquito, ¿no? Pero bueno, igual también se va a quedar grabado y a los que hayan participado se lo mandaremos grabado. Ajá, vale. Oli, yo participo que soy de Rocha. Muy bien, pues nada, te pasas por mi perfil, si quieres me escribes por privado y te vas a la información. ¿Vale? Si alguna está en perfil y no recordáis el nombre, me lo pasáis y yo paso también el enlace de la cuenta de Elena, ¿vale? problema. Pues nada, Elena, yo creo que vamos aquí, no sé si tenéis alguna pregunta más. Vamos a ver si no nos preguntamos. Tengo aquí una hora y, hombre, porque la verdad que teníamos muchísimas ganas de que estuvieras aquí con nosotros porque nos dejaste con un muy buen sabor de boca la otra vez y estamos deseando que estuvieras para que te veas. Muchas gracias. Yo estoy aquí muy a gusto. cuando quieras porque nos encanta charlar contigo. Así que bueno, os dejamos cinco segundos para que hagáis si tenéis alguna pregunta cortita. No nos digáis cuál es el secreto de la felicidad porque ahí ya va a ser que no, ¿vale? Los milagros son los que no. Preguntita corta, ¿eh? Corta. Mi milagrera no me he hecho todavía. Muy corta, ¿eh? Dice, ha sido muy interesante. Gracias. Gracias. Gracias, Tioroli. Es que es un temazo. Sí, es que es un tema que el oído tiene mucha plancha y eso, es que es un tema que a todos nos ha afectado o nos va a afectar o nos está afectando. Entonces, hay que tenerlo muy claro, hay que trabajarlo mucho y, como decíamos la otra vez cuando hablamos del limiamos, creo que es un tema que siempre que está interciclándose en él porque muchas veces hacemos las cosas de forma inconsciente y no sabemos por qué tenemos ciertos problemas. Entonces, cuando no sabemos qué nos pasa, hay que buscar ayuda. Totalmente. Siempre. No hay que tener miedo, hay que disfrutarlo y, por supuesto, es un proceso que tenemos que vivir nosotros mismos porque realmente queramos conseguir algo. es difícil. Y es muy bonito, ¿eh? Claro. Y es muy bonito. A mí me gusta mucho ver a las personas aprender a donar a ser del amor. De verdad que yo disfruto. Exactamente. El mundo sería... Dejaros ya de ¡Ay! No he perdido pareja. ¡Ay! Todo el mundo me deja. ¡Ay! Todo el mundo... No. ¿Vale? Os apuntáis al taller de Elena y aprendéis por qué está pasando y aprendéis también a poner solución. ¿Vale? Totalmente. Pues nada, Elena. Dices por aquí que ha sido muy interesante. Nos mandan besitos. Dale más corazones, Elena. Venga. Muchos corazones, Elena. Muchos corazones. Muchísimas gracias, Elena, como siempre, por estar aquí. Que nos encanta que estés por aquí. Una gran especialista. ¡Maldita! Muchos gritos fuertes. Es enorme cuando yo... Y de hecho, si alguna, por lo que sea, no encontraréis el perfil de Elena, me escribís y yo no paso. ¿Vale? Y ahora mandame tú tu perfil de sexualidad que se lo quiero ver yo. Vale. Yo te la mando. Por ahí. ¿Vale? ¿Vale? Además, tienes ahí... Tienes canal de YouTube y todo también. A ver, tengo el canal de YouTube. Yo lo que hago es subir los vídeos de Instagram. No lo tengo trabajado. Simplemente ahí tenéis todo el contenido. A ver, no lo tengo trabajado, pero hay una cantidad de contenido, de todos los directos que he hecho, de entrevistas, de... Hay ahí y meditaciones. Hay ahí de la que cortas. Pues después de pasar también el mío de sexualidad que es bastante interesante. Hay temas muy bonitos. En plan, si me lo como, me lo come. En plan, cinco formas de... No, pero... Está bien, está bien. Hay que hablar de todo. Le he dicho, ¿sabes? No, le está muy bien. Quiero decir, hay que hablar de las cosas sin pelo de la lengua. Exactamente. ¿Vale? Así que nada, ya lo pasaré igualmente. Y como siempre decía, que muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Esperamos que vengan muchas veces más. Y nada, chicas, que os animo eso, que no lo dejéis para el último día. Ya lo digo. Que después, ¡ay, me quedo sin plaza! Claro. ¿Os lo he dicho? No lo he dicho. ¿Vale? Y nada, que muchos visitos a todas también, que ha pasado un buen fin de semana y nos vemos pues la semana que viene. ¿Vale? Cosas de día a día, Chao. Adiós. Chau. Chau.